Géminis, vamos contigo que representa el elemento aire, vamos a ver. Tienes aquí la carta del caldero. Tenemos que aprender a transformar las cosas que no nos convienen. La vida nos pone siempre una oportunidad. La oportunidad es aprender de lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo. Aprender a que eso es perfecto. Eso es perfecto. ¿Perfecto para qué? Perfecto porque no vamos a poder cambiarlo. Hay cosas que las tenemos que vivir. Eso que tienes que vivir significa que es el momento para triturar, transformar, cambiar y de eso sacar lo mejor. Sacar lo malo y quedarte con lo bueno. Tu color magnético es el color bronce, el número astral es el 05. Desconectamos. Dice aquí la carta 6 de oro, la carta el juicio. Tendencia a esperar con incertidumbre sobre un asunto de negocio. Hombre que se pone a la defensiva por tratar de hablar con él sencillamente. Y de repente este hombre se pone como si lo estuvieras atacando. ¿Qué está pasando allí? Una persona que se pone así esconde algo. Eso para que sepas. Hoy aquí a lo largo del programa vamos a estar hablando hasta de las conductas. Hasta de las conductas. Para que sepas conocer a la gente. No solamente por el cuerpo, por el rostro, por las manos. Sino también por las conductas. Aquí vemos 2 de oro, la carta del 5 de copas. En la casa hay una situación. Hay un desorden, hay algo que no está en armonía. Y que tú tienes que buscar la manera de crear tranquilidad. Veamos. En el aspecto sentimental. Gente de Géminis se encuentra como aislada, encerrada. Sientes que diste mucho y que esa persona realmente no fue tal como tú lo pensabas. Sientes estabilidad, quieres algo distinto. Y sientes que ahora es el momento de recobrar tu tranquilidad y das veces hasta la soledad. Número clave es el número 3.